Oh, oh, oh Estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, venir contigo Una noche loca Una noche loca Oh, oh, oh 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 Bailando amor Bailando amor Y es que se me baila Oh, oh, oh Contamos Tres Muy fácil Un, dos, tres ¡Vamos! Sí, sí Tú siempre tan feliz Nunca apuntaste Nunca problemas y las manos levantaste Y ahora toda noche Se va a enseñar un pasito nuevo ¡Vamos todos! Uno, dos Un, dos, tres Dos para abajo Dos para arriba De lado recorrido Dos para bañito Con la palito Estando fomecidos Dos para abajo Todos para arriba De lado recorrido Cuitos con bañito Estando fomecidos 하나, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Vamos para arriba Un, dos, tres Estando fomecidos Un, dos, tres Y vamos a la bomba Y danza La mano arriba Sin una sola Dame la vuelta Pasa tu mundo No negarse ahora Porque el sol empieza Tue la cabeza Pasa tu mundo La mano arriba Sin una sola Dame la vuelta Pasa tu mundo No negarse ahora Porque el sol empieza Tue la cabeza Pasa tu mundo Mayaki Mayaku Mayaha Mayaha Mayaki Mayaku Mayaha Mayaha Mayaki Mayaha 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 Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave un poquito mas 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 duro 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 siento tanto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!